que chingado, quien este lo dio? automático es porque es todo? oye dale tu es? mira a cual? este? que chulo guayo what does that mean? oh oh shit oh necesito tres pinche birds esos de arriba ok ok son tres ok really? no 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 ¡Sí! Pero no me deja de ver, ya me estaba muy... me muevo y la pinche mano. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!